Es 11 de octubre 2022, este es el sol de la tarde, son las 2.38 minutos y aquí estamos, aquí estamos el nuevo yo, y no el otro nuevo, no, porque ya es viejo, ni el otro nuevo tampoco, el nuevo de verdad, el nuevo de ayer, atención señores para allá, atención, hay que cambiar todos los viejos por nuevos, hagan como hacen los políticos con las mujeres, que desde que llegan al poder la cambian por una nueva. No, no, alguno, Pacheco no, Pacheco ni se muda del barrio ni cambia. Ah, Pacheco es un político atípico como Hipólito. Es un sacrificado. ¿Atípico? No, no. Es un sacrificado. Ah, pero, ven acá, ven acá, y este, y este como un sacrificado. No, pero, 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 pero Jesucristo calgó su cruz con toda gallardía y amor. Pero no, pero, no, 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 mira, si, oye, las mujeres crucifican a uno, pero no es porque ellas son una cruz. No. Ellas crucifican a uno, pero no porque son una cruz. No, a ti te dan tu latigazo, pero no es una cruz. No, a mí me han dado de todo. Y corona de flores, corona de espinas. No, no, a mí, yo no tengo, yo no puedo quejarme, a mí me han dado de todo. Buenas tardes a toda la audiencia, eh. Saludos a todos. El más formidable programa de todas las tardes, el sol. Sí, señor, el sol de la tarde. Miren, señores, nosotros tenemos que comentar más adelante el desastre de la educación dominicana. Bueno. Un estudio, yo no sé si comentarlo ahora, un estudio realizado a pedido de la ONU, de UNICEF y de la CEPAL, da cuenta de que 10 años después de que nosotros comenzáramos a apropiar el 16% del presupuesto de educación y partiendo de un estudio que se hizo a la fecha, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, bueno, fue desde el 13, nosotros tenemos 10 años supuestamente apropiando los recursos que se demandaban para el ámbito educativo y ocurre que 10 años después nosotros estamos peor en lectura, escritura y hemos mejorado un poquito en matemática. Por una razón sencilla. ¿Cuál es la razón? Y es que el 4% bien logrado, bien conseguido, un esfuerzo social colectivo importante, pensando en que nuestra necesidad de desarrollo está basada, como lo han logrado todos los países del mundo que se han dedicado a desarrollar su pueblo y su país, es la educación. Pero convirtieron al Ministerio de Educación, al 4% lo convirtieron en dos cosas, en una agencia inmobiliaria y en una plataforma político-electoral presidencial. Y en eso se han gastado estos años el 4% en un abuso inaceptable por lo que han pasado por ese ministerio. Bueno, pero yo creo que hay que repartir responsabilidades más allá. La más grande inmobiliaria. No, hay que repartir, sin menoscabo de lo que tú dices, sin reducirle valor a lo que tú dices. Yo creo que hay que repartir responsabilidades más allá. Mira, primero, aquí hay una Contraloría General de la República, que es subalterna del Presidente de la República, y que debe velar por el uso apropiado de los recursos públicos. ¿Verdad? En consecuencia, va más allá del ministro. Usted no le puede entregar 110 mil millones de pesos, 140 mil millones de pesos a un individuo para que haga lo que quiera con ello. Usted es el presidente y fue quien lo nombró y no puede permitirle que haga lo que él quiera. Porque los ministros no lo han hecho solo, Domingo. Los ministros no lo han hecho solo. Los ministros han hecho eso en una asociación de malhechores con la dirección del Estado. Un ministro no es verdad que va a disponer solo de tantos de miles de millones de pesos. No, 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 no. No hay manera de que lo despache solo, solito. Bueno, pues entonces, ahí quería yo llegar. ¿Quiénes son los responsables del desastre, de la dilapidación monumental de una cantidad tan grande de recursos, 20 y pico de miles de millones de dólares, de la dilapidación de tantos recursos para obtener ningún resultado? ¿Quiénes son los responsables? Yo digo, yo digo lo siguiente. Los políticos dominicanos deben ser premiados con el máximo galardón a la irresponsabilidad real. ¿Por qué? Porque quienes han apropiado esos recursos son los políticos dominicanos. Y quienes han dilapidado esos recursos son los políticos dominicanos. ¿Y los empresarios dominicanos privados? ¿Por qué con ellos que se ha hecho el negocio? En gran parte. En gran parte. Se han aprovechado de eso. Por eso yo digo, Greimen, que ni el político dominicano, con alguna excepción, porque habrá alguna excepción, ni el empresario dominicano, con alguna excepción, porque habrá excepción, tienen una idea de la sociedad que ellos deben construir y que ellos deben conducir el único interés, el único interés demostrado y demostrable de la élite política, la élite empresarial, de su vocación de acumular dinero de manera rápida. El único, lo único que se ha visto aquí, mira, aquí ha crecido la economía durante los últimos 25 años de manera sostenida. La economía dominicana en su dimensión se ha multiplicado en su dimensión. Sin embargo, nosotros tenemos una de las peores educaciones de América Latina y del mundo. Oye, para ellos no les interesa, pero el político, la economía dominicana se ha multiplicado, se ha multiplicado en los últimos 25 años. Ahora tenemos una de las peores salud, de los peores sistemas sanitarios de América Latina y el mundo. Nosotros tenemos uno de los peores sistemas sanitarios, la economía se ha multiplicado, los ricos han multiplicado su patrimonio y los políticos, en términos general, las élites políticas, porque no todos los políticos, no la militancia, las élites políticas han multiplicado su patrimonio. Ahora, nosotros tenemos uno de los salarios más precarios del mundo. Oye, ¿qué sociedad? Oye, ¿qué sociedad? Están construyendo la élite económica y la élite política dominicana. La sociedad lo peor, la sociedad. Nosotros, la economía se ha multiplicado, la fortuna de ellos se ha multiplicado, de los políticos y de los empresarios. Sin embargo, nosotros tenemos una de las peores seguridad social del mundo, del mundo, de la más inequitativa. De las más baratas. De la más inequitativa del mundo. Pero la fortuna se ha multiplicado en los últimos 25 años, de la élite política y de la élite empresarial. Pero hay un tema de educación, por ejemplo, Domingo, que nosotros podemos validar en términos sociales. Por ejemplo, cuando uno era muchacho, que era niño, el tema de las vacunas, por ejemplo, era un tema, digamos, que comenzaba a organizarse. Todo el tema de la vacunación de las pentavalentes para impedir que los niños sufran una serie de ataques que eran sistemáticos en el sistema de salud. ¿Verdad? Como la sarampión, la polio, la diteria, todo eso. Nosotros, como sociedad, como Estado, resolvimos ese tema. Es verdad. No, pero no fue... Permíteme corregirte. No, mira. Eso lo resolvió la Organización Mundial de la Salud. Pero debimos... Ay, ¿por qué Haití no lo ha resuelto? No, no, no. Allá... ¿Por qué Honduras no lo ha resuelto y Guatemala? Espérate, espérate, espérate. El sarampión ha desaparecido. Todas esas enfermedades y el polio ha desaparecido. Me parece que en estos días escuché que apareció polio en algunas ciudades norteamericanas. Por una razón, por una razón. ¿Sabe cuál es? Sí. La negación del entorno de Donald Trump en su momento, de su asesor médico y de él, de que el negacionismo de la vacuna, dijeron que la vacuna generaba el autismo, y comenzaron un proceso de negación y la gente dejó de vacunarse y comenzaron a aparecer sarampión y polio y demás. Aparte de que hay sectas... Hasta que hubo que hacer advertencias de carácter nacional de que suspendan esa negación de vacunar a sus hijos. Y las sectas... Pero en materia también, domingo, porque está bien, es verdad que son decisiones de la Organización Mundial de la Salud, ciertamente, pero tú tienes que encontrar un país con autoridades que estén dispuestas a hacerlo. No, porque lo... Y, perdóname, y las infraestructuras en materia hospitalaria, que es parte también del negocio del sistema de salud, pero tenemos que decir que hemos avanzado también en una gran construcción de infraestructura de centros de salud. No, mira, en los años setenta, la Organización Mundial de la Salud comenzó a recibir financiamientos abundantes de las Naciones Unidas para controlar las enfermedades endémicas y se eliminaron la mayoría, la mayoría la eliminaron con la construcción, la aparición de vacunas para casi todas. Pero fue una política global. Toda la política global en estos países se ejecuta. Toda la política. En Haití, ¿no? En Haití hay una explicación lógica. Se ha deteriorado todo porque no hay institucionalidad. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un código financiero moderno, no lo impuso la política global. Todo lo que no impone la política. Pero todo lo que depende del Estado Dominicano y de los políticos dominicanos nunca se lleva a cabo. Mencióname un proceso de transformación que haya sido parido por las fuerzas y la voluntad. Yo creo uno. ¿Y cuál? Por ejemplo, una de las cosas que se ponen sobre la mesa a la hora del comercio internacional, una de las cosas, son dos cosas que se ponen fundamentalmente para temas de invertir en un país. Una de ellas es, por ejemplo, el respeto a las normas jurídicas. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Y otra es... Pero que lo impone la globalidad. Sí, pero la que te quiero decir que se está resolviendo de una manera eficiente por políticos dominicanos es la interconectividad vial, el sistema de comunicación terrestre dominicano. El país está interconectado prácticamente completo. Sí. Es una... No, porque eso lo impone el mercado, no la voluntad. Ahí lo impone la fuerza del mercado. Igual que... Todo lo que impone la fuerza del mercado se aplica en la economía neoliberal y en la globalidad. Todo lo que impone la fuerza del mercado. Ahora, el tema es, Greimen, lo que implica desarrollo humano. Hay una traba, una traba, porque el neoliberalismo, que es el padre del capitalismo salvaje. El neoliberalismo privatiza a todo y todo lo que es de interés colectivo, todo lo que es de interés colectivo, lo posterga y se lo deja a la responsabilidad de la individualidad. El Estado ahí va retirándose. Y las fuerzas económicas que entran al escenario público lo hacen para capturar los recursos públicos y convertirlos en recursos privados. Antes, mira lo que ocurría antes. Un empresario se asociaba con un político corrupto y ellos se apropiaban de bienes públicos. Ahora no. Ahora se está abandonando el escenario de lo público. El Estado lo está abandonando para que lo ocupe el ámbito privado y convierte en todo lo que es una responsabilidad pública de la democracia en un nicho de mercado para el capitalismo más agresivo. Tú sabes que yo he dicho en términos privados y aquí está Fafa que es parte de digamos de la visión política. No, quizás no sea de la visión política pero es parte del gobierno, del partido de gobierno. Para honra de este gobierno. No lo meten lío. No lo meten lío. No, para honra de este gobierno y de cualquier gobierno. Es que yo creo que para mí los primeros conflictos del partido de gobierno una vez que salga del poder porque en algún momento saldrá. No estoy diciendo que salga en el 24 o en el 28 pero en algún momento saldrá. Para mí uno de los principales problemas en términos jurídicos frente a la sociedad en términos de investigación de corrupción lo va a generar la alianza público-privada. Para mí. Va a ser uno quizás de sus principales handicaps. Oye, ¿quiere que te diga una cosa? Eso no ocurrió aquí. La alianza público-privada es un proyecto que surge en el neoliberalismo para capturar para capturar todos los nichos de negocio que pueda tener el Estado sacando al Estado de la responsabilidad social colectiva y dejándole los nichos para que lo mercantilice lo peor del capitalismo que es lo que yo llamo capitalismo salvaje para que mercantilicen mira, mercantilicen el servicio de seguridad pública mercantilicen la seguridad social mercantilicen todo lo que la educación todo lo que antes era responsabilidad pública de la democracia y del Estado dejársela a la explotación inhumana de lo más salvaje del capitalismo. Mira, ustedes están tocando un tema de urgencia y de actualidad. ¿Cuál es el papel del Estado en estos momentos? La tradición de las últimas dos décadas o tal vez tres es que el Estado ha sido un instrumento para que el capital de una forma u otra lo ponga a su servicio tanto en las normas como hasta en las reglas que se establecen en los congresos y esa política del predominio del mercado poniendo el Estado a su servicio se ha universalizado pero los resultados concretos son de que eso ha tendido a concentrar la riqueza en cada vez menos manos y a expandir los problemas en la abrumadora mayoría. Ahora hay en todas partes un resultado de esa tendencia de poner el Estado al servicio del capital. ¿Qué hacemos ahora? Aquí están tratando de legitimizar esa práctica con la alianza con la llamada alianza pública privada porque ¿cuál es el sentido de la alianza pública privada? ¿De que hay equilibrio? No. De que el sector privado tenga cada vez más capacidad de predominar en la economía y hasta en la cultura. Hay una bancarrota de la función del Estado. Y yo soy de lo que cree que cuando hablamos de refundar la República que ha estado promoviendo cuando vamos al juicio de un presidente que dice que él tiene compromiso con refundar el Estado debía abocarse a decir bueno el Estado tiene que representar la voluntad de la mayoría nunca ser un instrumento de una parte. Y ahora mismo hay un desafío entre legalizar esa entrega del Estado al servicio del mercado o recuperar la esencia de la política que es la de organizar una sociedad con una idea de equilibrio y de sujeción. Va más allá de todo lo que hemos estado discutiendo y aquí en este país está en un momento cumbre. El gobierno tiene una tentación de facilitar cada vez más la presencia del Estado en nombre de esa vinculación del sector público y privado. Porque tampoco poniendo capitales frescos don Fafa porque si tú me dices a mí que dentro de esta alianza estratégica público-privada que puede funcionar porque ha funcionado en otros países el capital privado pone su fondo en gran escala y el Estado pone la digamos la plataforma social de necesidad de lo que se requiere transformar y sus infraestructuras. Por ejemplo, va a poner un ejemplo sencillo que también parece que ha funcionado. El la ciudad el grupo Bisonó valga valga el anuncio. El grupo Bisonó que no los conozco desarrollan un montón de vivienda de clase media y media baja con una alianza con el Estado en el que el Estado pone como capital digamos el terreno y eso se permuta al costo final del de la vivienda. Digamos, ¿verdad? Eso puede ser digamos razonablemente entendible. Pero hay un problema y han producido un semillero de soluciones habitacionales. Oye, es una muestra del Estado poner su autoridad al servicio de la especulación puramente comercial. Digamos uno. No está haciendo una alianza con los sectores para abaratar sino para facilitar la especulación. Pero aquí hay un desafío con la naturaleza del Estado como un instrumento al servicio del capital. Tú sabes lo que poner todos los bienes del Estado en manos de gente sin ningún criterio de conciencia de lo que significa el valor social de invertir en los seres humanos. La seguridad social es lo más grande hacer que el sector privado sin hacer ninguna inversión el Estado lo proteja para que tenga la mayor ganancia aunque sea un servicio precario que el Estado debía promover como que... Pero hasta los cementerios lo han privatizado. ¡Los cementerios! Mira, mira, lo malo de eso lo malo de eso es que se está transfiriendo bienes públicos para el disfrute de élites económicos privados y nicho para la explotación sin ningún aporte porque tú mencionas el caso de Bisono Digo yo porque te hagas suerte a un bombo también te voy a mencionar me voy a referir a eso el caso de Bisono bueno ahí el Estado le da un bono al adquiriente hay una transferencia pero entregar a Punta Catalina entregar a Punta Catalina ¿dónde está la compensación social de entregársela a un grupito de empresarios aprovechados? ¿dónde está el beneficio que recibe por ejemplo Greimer Méndez que también es dueño de Punta Catalina ¿dónde está lo que define? Mira ese tema de la seguridad social es un crimen porque hace lo siguiente se le entrega a dos o tres potentados un dinero que es propiedad de pobres de trabajadores y esa persona se queda con ese dinero y se lo roba o sea se lo coge para él porque ¿cuál es lo que hace una AFP cuando se niega cuando no le da pensión a una persona y se queda con su ahorro y no se lo devuelve no es justo ¿qué es lo que hace? o sea mira ya el tipo no puede acceder a los recursos por la pensión porque no no reúne no reunió la cantidad de cuota y la AFP se queda con el dinero no se lo devuelve mira bajo ninguna circunstancia se lo devuelve se queda con ello es una expropiación ilegal ustedes empezaron hablando del tema de educación y ya hemos ido viendo un menú variado de situaciones que afectan la calidad de vida de toda la sociedad y especialmente de su ciudadano pero volviendo al tema educativo el país tendrá que ponerse en alerta porque creo que comienzan a salir si no las garras las espuelas del sector privado con el tema de educación se han cuidado un poquito han mantenido cierta cierta diríamos que máscara frente al tema educativo y la privacidad y la privatización pero ya comienza a propósito de la discusión de la ley o lo que se quiere hacer de la ley de educación de la República Dominicana y si ustedes observan que ya por ejemplo EDUCA sacó un documento diciendo EDUCA que al sector privado ya había que darle su tajada que necesitaba ser más protegido pero al mismo tiempo más financiado EDUCA EDUCA es el sector privado el brazo armado del CONEP exactamente es el brazo armado del CONEP entonces pero ya es lo que digo comienzan a sacar las espuelas atención pueblo dominicano atención sociedad dominicana atención sector educativo cada vez que ese sector toca un área de la vida social de la República Dominicana se empeora y se empobrece para el ciudadano común